Hola, ¿cómo estás? Yo aquí, ¿no? Yo creo que me ha gustado, ¿no? Yo creo que es la obra negra, y también ha sido analizada, y también ha sido analizada en una institución de aplicación, pero bueno, es parte también de la intervención de tener este espacio. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad que estoy muy emocionada, muy contenta de ver que el trabajo que se realiza en el LIC Municipal se va a poder concretar en un espacio que es de suma importancia para las ciudadanas y ciudadanos. Agradezco que nos acompañe, y bueno, mi esposo Mundo, que siempre está al pendiente de todas las acciones que hacemos a través del LIC Municipal, creo que gracias Mundo, de verdad, porque beneficia a muchos ciudadanos y ciudadanas.